Hola a todos, soy Frédéric para vuestras noticias diarias sobre ciberseguridad. Pues aquí tengo un huracán. ¿Por qué si hablamos de ciberseguridad? Pues es muy simple, los malos, siendo muy malos, aprovechan de esas situaciones de crisis para atacarnos. Entonces, cuando hay un huracán, pues las empresas suelen estar un poco más en situación de crisis, un poco menos prevenida y protegida. ¿Por qué? Pues los sistemas centrales de identificación de ciberseguridad suelen ser bastante centralizados y en caso de... Hola a todos, soy Frédéric para vuestras noticias diarias de ciberseguridad. Hoy tenemos la foto de un huracán aquí. ¿Por qué? Pues mira, es que los malos aprovechan de esos momentos de crisis, como puede ser lo de un huracán, esa foto por cierto es de la NASA, les agradecemos por ello, y bueno, aprovechan que los sistemas centrales de ciberseguridad de las empresas suelen ser en zonas centralizadas, donde, bueno, pueden ser indisponibles por causa del huracán o también lo que puede pasar es que las empresas usan sistemas alternativos de seguridad durante esas periodas de crisis que no son tan familiares para los empleados, y entonces hay dos factores de ataque. El primero es esta misma infraestructura que, como he podido decir, puede estar a llegar indisponible durante el huracán, pero también la otra parte es atacan más y más a los empleados. ¿Por qué? Con estos ataques de phishing saben que el empleado, y con razón, está un poco distraído con todo lo que está aconteciendo, y entonces es mucho más probable que él va a clicar en un link donde no debería. De hecho, son muy, muy inteligentes y muy malos esos malos, porque, por ejemplo, te van a hacer una campaña de phishing con, ah, bueno, ayuda a las víctimas del huracán. Y entonces tú, claro, quieres ayudar, quieres clicar en el link, pero haciendo eso, para ti y para tu empresa. Entonces, como siempre, hay que seguir formándose, hay que seguir siendo alerta y usar las herramientas adecuadas. Entonces, os dejo con eso. Be safe online and offline. Nunca mejor dicho, porque hoy realmente esperamos que todos los que están aquí en esta zona de las cabellinas van a estar a salvo y protegerse offline en este caso. Pero, como hemos visto, también tienen que seguir protegiéndose online en tiempos de ataques que son offline. Y, por fin, pues, ayer hicimos una charla de más de dos horas, una ponencia sobre cómo proteger sus archivos en el mundo empresarial, en el mundo de la empresa. Podéis ver aquí el vídeo. Ahora es un vídeo entero y también vamos a hacer una lista de reproducción con ello. Y, como siempre, se pueden suscribir a nuestro canal aquí. Entonces, os dejo. Nos vemos la semana que viene.